Policía Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia Esa gente Que le gusta la amigas Yo por eso me quejo y me quejo Porque el tiempo me vivo Yo ya no soy un pedico que no marcha Los puestos del gobierno Hay personas Que se están creciendo Gente que vive la pobreza Nada es enana porque nadie me besa La gente de arriba te detesta A la gente que quiere Que a veces si me das Más poder al poder Más nudos te van a venir A coger porque somos Policía mundial Somos hombres nos manejan Dame, dame, dame Todo el power para que Tenemos enana Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around To hold it Dame, 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 dame todo el power Para que tenemos enana La madre Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around To hold it Porque no nacimos donde no hay que comer No hay que verlo Vamos como le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No lo somos Viva México cabrones Que se sienta el power mexicano Que se sienta todos juntos Como hermanos Porque somos Más Veamos la pareja Porque está siguiendo Una bola de pendejo Porque nos llevan Por donde nos conviene Que es nuestro sudor Lo que los mantiene Los mantiene Comiendo pan caliente Es el pan Es el pan De nuestra gente Dame, 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 dame Todo el power para que Tenemos enana Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around To hold it Dame, 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 dame Todo el power para que Tenemos enana Gimme, 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 gimme todo el poder So I can come around To hold it Dame, 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 dame poder Dame, 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 dame El pueblo unido jamás será vencido En la luna Dame, 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 dame poder Dame, dame, dame poder Dame, 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 dame poder Dame, dame, dame poder Dame, dame poder Dame, dame poder